Bueno, pues ya han visto ustedes las imágenes que les hemos ofrecido... ...en nuestro informativo de esa cincelada que hemos tenido esta mañana... ...como decimos, no es raro que los coches aparezcan con... ...el tomito de escarcha encima del techo del coche... ...es muy normal también que los cristales estén con ese hielo... ...es más raro, eso sí, que las calles tengan el suelo de ese toro blanco... ...el campo y tal, si es más habitual, pero como decimos... ...hoy hemos tenido, la poquita niebla que ha habido esta mañana... ...ha ayudado, ha ayudado a esa imagen, como decimos, una imagen muy bella... ...pero que puede ser peligrosa por ese hielo que se forma... ...por cierto, hielo que en las calles que están en Umbría... ...lógicamente pues cada población históricamente se articula... ...dependiendo del paisaje que tiene... ...lógicamente las calles del norte de Europa están hechas de una determinada manera... ...las del sur de Europa están más pensadas... ...para el calor extremo que para el frío... ...y hay calles que están en Umbría todo el día... ...no llega a darle el sol en ningún momento... ...en alguna de esas calles de Pozo Blanco... ...de pueblo andaluz... ...al fin y al cabo pues no se ha ido, no se ha ido esa escarcha... ...durante todo el día prácticamente... ...bueno pues imagínense si hemos tenido... ...esas ciencelladas hoy... ...con una temperatura mínima de un grado bajo cero... ...pues para mañana tenemos alerta amarilla... ...podemos llegar a los cuatro grados bajo cero... ...y va a haber niebla... ...con lo cual lo de mañana puede ser espectacular... ...básicamente como les comentábamos el otro día... ...la niebla al fin y al cabo pues son gotículas... ...de agua que precisamente por su pequeño tamaño... ...no llegan a condensarse y a caer... ...o sea no forman lluvia, están flotando... ...si las condiciones son las adecuadas... ...esas gotas de agua, esas partículas de agua... ...pueden llegar a tener temperaturas por debajo... ...del grado de congelación... ...pero a pesar de eso mientras están flotando... ...no llegan a convertirse en hielo... ...pero en el momento en el que dan con una superficie... ...sí que se transforman en cristales de hielo... ...con el resultado que hemos visto... ...como decimos esta mañana... ...porque lo cierto es que bueno... ...como ven la península ibérica... ...esta madrugada ha estado prácticamente... ...rasa de nubes en nuestra zona... ...en nuestra zona insisto... ...aproximadamente por aquí como ven si... ...ha habido alguna, algún girón de nubes... ...alguna zona más nubosa, intervalos... ...en el norte de la península ibérica... ...y bajando en nuestro caso pues bueno... ...alguna nube alta pero muy muy poco... ...como decimos que ha cruzado de norte a sur... ...vamos a seguir con la zona de altas presiones... ...y como comentábamos el otro día una persona... ...va a ser buen tiempo si por buen tiempo... ...entendemos que va a ser tiempo soleado... ...va a ser tiempo frío... ...lógicamente por otra parte... ...estamos en pleno invierno... ...si no hace frío en enero... ...pues no lo va a hacer en agosto... ...en cualquier caso vean que ya por el Atlántico... ...pues se aproximan una serie... ...de zonas de bajas presiones... ...bastante profundas... ...por cierto... ...que sí que empezarán a afectarnos... ...a partir de la semana que viene... ...porque de momento... ...en los próximos días vamos a seguir con ese anticiclón... ...con tiempo muy estable... ...y con cielos básicamente... ...básicamente azules... ...vientos flojos como ven ustedes... ...no hay isobar prácticamente... ...y los pocos vientos que se muevan... ...pues vendrán de componente norte o nordeste... ...como pueden ver ustedes... ...o bien viento en calma... ...o bien del nordeste o del norte... ...en cualquier caso... ...vean que la velocidad... ...es 5, 10 grados como decimos... ...viento en calma... ...posibilidades de precipitación... ...pues como ven ustedes... ...hasta el martes... ...todo tranquilo... ...si rebobinamos... ...esto es lo que vamos a tener... ...a partir del martes... ...en lo que vuelve a tener... ...vuelve a haber posibilidades de precipitación... ...lógicamente... ...vuelven también la cota de nieve a nivel provincial... ...si no hay nubes no va a haber nieve... ...de ningún tipo... ...en cualquier caso... ...muy alta... ...no, no, no se afectaría... ...temperatura mínima... ...vamos a seguir con las madrugadas frías... ...como mínimo hasta que empiecen de nuevo a entrar nubes... ...como hemos dicho en más de una ocasión... ...en esta época del año... ...en el momento en el que se queda raso... ...se dispara esa amplitud térmica... ...es decir... ...las mínimas son más bajas... ...hace más frío... ...pero durante el día... ...hace más calor... ...si quieren ustedes... ...la temperatura es más alta... ...pero si se nubla... ...durante el día... ...no hace tan buena temperatura... ...pero por la noche tampoco hace tanto frío... ...con lo cual... ...la amplitud térmica... ...es menor... ...las temperaturas tienden a equilibrarse... ...vean por ejemplo... ...aquí vamos a tener una diferencia de 13 grados... ...aquí incluso de 14... ...15 grados... ...sin embargo... ...aquí... ...en el momento en el que se nubla... ...pues ya tenemos 8,4... ...esta es la temperatura mínima prevista... ...pero... ...pero... ...para el sábado... ...la zona de Pedroches Guadiato... ...está en alerta amarilla... ...porque podrían llegar... ...a los 4 grados bajo cero... ...como decimos... ...día básicamente de cielo azul... ...pero por la mañana... ...es muy posible que tengamos... ...bruma barra niebla matinales... ...con una temperatura bajo cero... ...pues tendremos... ...el espectáculo... ...que hemos tenido hoy... ...sabemos que hay gente... ...que sale con la bicicleta por los caminos... ...tengan cuidado... ...porque puede haber en alguna zona... ...donde haya habido algún charquillo... ...podemos encontrarnos... ...algo de hielo... ...nos da la escarcha... ...no sería un sonido... ...cuando pasemos con la bicicleta tipo... ...crunchy-crunchy... ...si no más bien... ...zuit... ...y las consecuencias... ...pues ya saben ustedes cuáles son... ...de la misma manera... ...cuando caminemos por calles... ...en Umbría... ...nos podemos encontrar esas placas de hielo... ...otra cuestión... ...casi con toda seguridad... ...nos encontraremos los coches... ...con esos parabrisas... ...con hielo... ...por favor... ...no salgan a conducir... ...hasta que no tengan... ...buena visibilidad... ...por todos los áculos... ...es decir... ...parabrisas delantero... ...parabrisas trasero... ...y ventanillas laterales... ...de alguna manera... ...si tienen que desempañar... ...los retrovisores externos... ...háganlo... ...lo que no puede ser... ...es que estemos así... ...mirando por el huequecito que tenemos... ...que se ha desempañado... ...porque... ...por ahí... ...vienen los accidentes... ...o parte de los accidentes... ...en esta época del año... ...por favor... ...seamos prudentes... ...no se trata que nos conozcamos el pueblo muy bien... ...porque hemos vivido aquí toda la vida... ...y hombre... ...vamos a ver si yo sé por dónde va esta calle... ...puede cruzarse cualquier persona... ...cualquier niño... ...pueda ver otro coche y una bicicleta... ...donde no sepamos... ...por dónde va a salir... ...y bien... ...insistimos... ...por favor... ...extrémen las precauciones... ...hasta que no tengan buena visibilidad... ...en su vehículo... ...salgan... ...aparcamiento... ...en cualquier caso... ...en cualquier caso... ...como decimos... ...día... ...frío... ...pero... ...soleado... ...por mi parte... ...nada más... ...si les apetece y no tienen nada mejor que hacer... ...nos vemos el lunes a la misma hora... ...hasta ese momento... ...cuídense... ...abríguense... ...sean responsables... ...salgan de casa... ...solo lo imprescindible... ...y no me salen fieles. ... ...solo más... Gracias por ver el video.